Para mí es muy placentero estar aquí y estoy muy complacida con que hagan este tipo de reuniones porque yo creo que el problema del agua, además de todos los problemas técnicos de los cuales yo no puedo hablar yo formo parte de la Aveduría del Agua Medio Ambiente de Barichara y hemos trabajado en lo que hemos podido tratando de vigilar, de hacer notar, de cuestionar sobre todo eso ha sido la función entonces yo quisiera rápidamente decir que además de los problemas técnicos que son muchos yo creo que parte de la solución para los problemas técnicos es que no haya tanta improvisación porque es que no se acude a todos los entes técnicos, académicos que hay en el país, que hay en Santander sino que se improvisa, como pasó con la PETAR ¿A quién le dieron el proyecto? ¿Quiénes realmente sabían cómo se hace una PETAR? ¿En dónde debe ir? Porque el sitio no es adecuado porque después hay una urbanización que queda mal situada y además tener en cuenta el crecimiento de este municipio este municipio está creciendo desaforadamente no veo que haya una planeación hacia el futuro para ajustar los recursos para ajustar, poder dar los servicios básicos a todo este crecimiento que se está dando hacer una cosa organizada porque realmente es muy preocupante como está creciendo la construcción en Barichara y además sin agua sin el recurso de agua entonces eso es uno de los puntos que a mí me preocupa y que es fácil de solucionar si realmente se hacen unos estudios serios teniendo en cuenta todos los recursos que tiene ese departamento y este país técnico de experiencia de las firmas que saben hacer PETAR y que saben dónde deben ir cómo deben ser de todas las otras obras que se enfrentan y no improvisar y no improvisar otra cosa que por ejemplo es un ejemplo que me preocupa y ya que estamos todos los del departamento aquí ¿no? entonces es lo que está pasando en el municipio de Aratoca donde está la quebrada de Aralaja la quebrada de Aralaja surte la represa de Aralaja que surte a su vez la del común que surte a su vez el agua de los tres municipios o sea en este momento la represa del común surte a Villanueva en Jardera y a Chávez también ¿no? y resulta que han hecho un han dado permiso a hacer un un desarrollo turístico en Aratoca que tiene bomba de gasolina o hotel centro comercial 52 parcelas en un sitio donde había un punto de agua dado por la casa rural y otro punto de una pregunta rural y entonces dieron la licencia y la casa no se terminó pero empezaron la construcción y la casa no había dado licencia rural ahora con todas las quejas pues pararon eso pero yo no sé hasta cuán cómo lo pararon si es a decirle bueno señora si es una bomba entonces tienen que tener mucho cuidado que van a hacer con los desechos y de dónde van a tomar el agua para todo este desarrollo turístico y poniendo en peligro la vida de tres municipios 25 mil personas pero no cierran la licencia y nadie sabe esa esa ahí están los dueños que ninguna de las personas no es posible que eso se esté dando y ha habido quejas de parte de los alcaldes y hablando con la casa y todo eso pero yo no veo que haya una solución urgente ante esa amenaza tan grave ¿no? eso es otra cosa que quería confiar bueno por ese lado y también cómo tener más conciencia de la protección que ya lo dijeron de las quebradas ¿no? de los aljibes de las quebradas no se protege no se protege suficientemente y es una lucha muy ardua y esto va en el periodo del medio ambiente de la vida de las personas porque no todo es una solución macro también hay que tener en cuenta las quebradas los acueductos veredales que son una maravilla los aljibes recolección de aguas lluvias fomentar la recolección de pronto hacer un tanque infusible aquí en el campo urbano de recolección de aguas lluvias eso que para las emergencias bueno en fin todas esas cosas que yo creo que son muy importantes y que no son las soluciones macro ni los ni los super proyectos ojalá se dé la negociación que se está haciendo con Galán ahora pero que sea realmente pensada planificada a qué futuro para qué población cómo está creciendo esto por ejemplo la represa del común a cuánta gente puede sustituir en el futuro y ahora con este problema tan terrible y como de todo el mundo pues sí hay que urbanización la tasa paró la obra pero realmente no sabemos qué está pasando ahí me parece clarísimo no sé a ustedes cómo les parece y ya eso voy a ser muy tratar de ser muy puntual en cuanto al propósito que lo dice Camilo que por lo menos en lo que entendí es visualizar 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 lo nombró varias veces y generar la solución digamos que ahí todavía no hemos entrado por lo menos hoy y Pablo Alberto habló de un acompañamiento que la ciudadanía debía acompañar y yo creo que nosotros toda la comunidad eso es lo que hemos hecho durante los últimos 20 años acompañar acompañar una cosita a ser verdurí una cosita para el tema de visualización me están acompañando tres periodistas de Barranco de Armeja de tres medios diferentes y a todos los lugares donde nosotros llegamos vamos a llegar periodistas ¿por qué? porque cada vez la información se queda aquí y nosotros necesitamos que salga ¿sí? entonces en la medida en que cada uno de los que estamos presentes en este debate podamos compartirlo en los medios de comunicación para que los medios de comunicación nos ayuden a ayudar venerar a la presión a las instituciones para que cumplan con su mandato entonces esa medida nos va a estar conmigo para comunitarles y saludarte paso que se convirtió en la búsqueda con la presión de Barranco de Armeja busca busca cómo cómo lo soluciona cómo lo soluciona y cuando ve el presupuesto porque antiguamente creo que este el anterior proyecto costaba 12 mil millones de pesos 9 mil que quedaron en una fiducia que supuestamente está todavía en un litigio y 3 mil o 2 mil y pico que se habían gastado en los inicios de Ojo y en la socialización ahorita escuché una vez al personero y uno escucha digamos y otras personas que dicen que ese proyecto aproximadamente va a costar 20 mil o un poco más de 20 mil millones de pesos entonces si lo vemos como región y si hubiese voluntad política que a veces es como la crítica que de pronto hace uno como ciudadano que de pronto no entiende mucho las cosas pero pues si sabe el político de pronto de cómo financiarse de pronto un poquito de economía y uno dice bueno son 3 municipios cada municipio tiene un acueducto que tiene una corporación autónoma y hay aparte de todo uno superior que se llama Pascó entonces tenemos 3 municipios 3 corporaciones autónomas que son los acueductos digamos no sé cómo lo llamarán en cada municipio pero hay 3 acueductos que se pueden financiar y existe un tercero que es el que tiene a todos son 7 instituciones para traer el agua dicen que valen 21 mil millones de pesos yo creo que cualquier banco les presta 3 mil millones de pesos cada uno ¿qué hace un acueducto? vender agua da agua dos veces cada tres días pues si usted le pone agua todos los días si usted le dice a un banco mire yo voy voy a aumentar mis ingresos para llegar a este punto le puedo a usted pagar tanto a mi suave eso lo pueden hacer los tres acueductos para un para un municipio 3 mil millones de pesos ahorita usted escucha en cualquier municipio los consejos los consejos pueden aprobar ese tipo de deudamiento además 3 mil millones de pesos pues es pagable inclusive está dentro del índice de lo que recauda un municipio para destinación libre inversión entonces digamos que planteo esa situación porque si se hace regionalmente claramente se puede o por lo menos habría como arrancar esperando a ver si algún día la gobernación porque es que siempre hemos estado como eso es mucha plata digan eso es mucha plata eso es mucha plata nosotros no podemos pero como región de pronto sí ¿por qué no se han unido? o nunca ha salido esa propuesta yo nunca he escuchado esa propuesta y por el otro lado preguntarle a la SAN y a la gobernación que tipo de documentos lo que llamamos en el privado como pagos a futuro de pronto por ejemplo a veces el miedo de una alcaldía es bueno yo me endeudo pero entonces como nosotros hacemos el acueducto nos vamos a quedar sin haber recibido los 20 mil que iban a llegar y que nunca han llegado después de 30 años entonces ¿qué compromiso le puedo hacer con la SAN y bueno nosotros arrancamos pero ustedes cuando salga esa demanda nos entregan los 10 mil millones de pesos y además iban a dar otros 10 mil cuando lo entregan pues para ellos sanar esas deudas que van a ser en el futuro creo yo que es una intervención propositiva y no sé qué pueden decir las personas de por qué no se hace por qué no han analizado nunca una forma de hacer las cosas diferentes sin depender tanto de esa mendigadera como dijo Camilo muchas gracias y hasta luego gracias 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 por ver el video.